Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Como eso, y en su figura humana y de la mujer también. Al formar Dios al hombre del barro, alentó luego en su nariz aliento de vida. Y dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Eso nos indica, no solo que Dios creó los cielos y la tierra, sino que también Él es el único autor de la vida. La vida no es producto de la casualidad. Del azar, como se ordena enseñar en todos los medios educativos en las naciones. Que dicen que Dios no creó, que el hombre no es producto de la creación de Dios, sino que el hombre vino de otro planeta, o es polvo o arena de las estrellas. En fin, tantas cosas que se dicen y que somos producto del azar. Yo quiero pensar sobre el valor de la vida. En la Segunda Guerra Mundial, se afirma que ha sido la que ha producido más muertos. Se calcula que en casi siete años que duró esa guerra, hubo alrededor de 50 a 60 millones de muertos. Terrible. Hoy en la tierra, se producen en promedio 20 millones de muertos cada año en forma violenta. En siete años, es decir, unos 140 millones de los asesinatos comprobados. En Colombia, alrededor de 500 mil cada año, en forma violenta, de los cuales los medios de comunicación callan. En siete años, 3 millones 500 mil asesinatos hay. Estos asesinatos, preguntará alguien, la prensa no lo ha dicho, ¿dónde existe eso? Pero, déjame decirle, ¿sabe dónde existe? En el vientre de la madre. El asesinato está a la vista al autor de la vida. En el vientre de las madres. ¿Sabe por qué? Por la irresponsabilidad de los hombres y también por la irresponsabilidad de las mujeres. ¿Sabes cómo? Recuerde, por medio del aborto, sin sumar los asesinatos clandestinos que se hacen a través del aborto. En estos días de pandemia, las clínicas de aborto se han ofrecido hacerlo en casa de las que lo quieran. Escúcheme, en la tierra se está ofreciendo eso. No sé aquí cómo ha pasado en Colombia, pero en la tierra se está ofreciendo esa situación. Van a la casa y producen el aborto. No tienen que ir a la clínica para que no se contagie de coronavirus, pero van a su casa para que maten al no nacido. La medicina, que en otro tiempo, los médicos se graduaban con el voto hipocrático y se comprometían a defender la vida, empezando por la vida del no nacido. Hoy se añade la enseñanza que la mujer es dueña de su cuerpo y de que en su vida hay un no nacido, debe considerarlo un intruso y pueda hacer de ella lo que quiera. Las leyes y la participación de algunos defensores de la vida lo consideran que es parte, que así debe de ser nuestra cultura, el derecho de la mujer a su cuerpo, hacer con su cuerpo, con lo que está en su cuerpo, lo que ella quiera. Veamos este video que nos ayudará para saber si la vida nos pertenece a nosotros o le pertenece a Dios. ¡Tengo que hacer esto hoy! ¡Ya tengo la cita! ¡No, no puedo esperar! ¡Entre más pase el tiempo es peor y yo quiero salir de este problema ya! ¡Mamá! ¡No empieces con tus sermones! ¡Ya tomé una decisión! ¡No voy a cambiar de idea! Por favor, piénsalo. ¿Cómo te hago entender? No estoy lista para esto. ¡No! ¿Tendría que dejar mis estudios? ¡No! Sinceramente, no voy a hacerlo. Mi niña, mi niña, yo también te entiendo. Una vez yo tuve que escoger y era una decisión que iba a cambiar mi vida. Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Escogí la mejor opción. Tenerte. Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Pasé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? en general. Y luego preguntamos, ¿por qué Dios permite virus como el COVID-19? Y luego le echamos la culpa a Dios de las cosas que acontecen en la tierra hechas por el hombre, por decisión del hombre, incluyendo la ciencia, la tecnología, los científicos, los médicos, los gobernantes de la tierra, los ricos, los poderosos, también el pueblo, la clase baja, la clase media, en fin, todos hemos consentido con ese holocausto que hay. Realmente, hermanos, siempre culpamos a Dios y nosotros nos creemos las víctimas por lo que nosotros hacemos, repito, le echamos la culpa a Dios y yo me declaro inocente, siendo que todo lo hemos producido nosotros mismos. Realmente es muy triste que tengamos que pensar de esa manera. El aborto, como he dicho, no es la solución final. Como decía Hitler, si acabamos con todos los judíos de la tierra, tendremos la solución final porque los judíos son animales que no merecen vivir. Y él determinó que los judíos debían de ser eliminados. Más tarde lo determinó con los gitanos y más tarde lo determinó con otros y fue matando y matando y matando. Los muertos de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki realmente fueron pocos considerados a lo que Hitler hizo, lo que promovió y las consecuencias que ha tenido más tarde al pasar los años. Mis amados hermanos y amigos, yo sigo proclamando desde este espacio porque es un espacio importante que Dios nos dio para defender la vida. Si otros no defienden la vida, si otros medios no la defienden, a través de este medio la defenderemos hasta que nos lo permitan. Tal vez mañana nos clausuran por defender la vida. Pero si nos llegaran a clausurar, seguiremos defendiendo la vida en cualquier lugar donde estemos. Y yo pido que cada uno de ustedes haga lo mismo, se comprometa a defender la vida y a declarar que la vida es sagrada y que fue Dios el autor de la vida. Y Dios el autor nos dio la vida y por eso estamos aquí. Y la vida es el regalo más bello que hemos recibido en esta tierra. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por permitirme compartir este pensamiento con mis hermanos y amigos, Señor mío. Posiblemente en el caminar, al volverlo a ver, o tal vez esta noche, o al volverlo a ver otras personas cuando esté al alcance de ellos, se van a oponer y no van a estar de acuerdo. Señor, pero les bendigo, Señor mío, y te pido que obres en el corazón de ellos para que se arrepientan y reconozcan que la vida es sagrada y la vida te pertenece a ti. Y el ser humano no puede tomar en sus manos la vida del prójimo, ni la suya propia siquiera. Señor, descansamos en ti, que tu obra, tu voluntad se hará en la tierra, como se hace en el cielo. Señor, a ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciado amigo y amiga, tocar esos temas no son fáciles hoy en día, porque estamos contra lo que se está promoviendo en la tierra y tal vez nos van a declarar de gente que proclama el odio. Así se está diciendo. No es proclamar el odio, es proclamar el amor a Dios y el amor por nuestro prójimo, empezando por el no nacido. Bendiciones.